Una actividad que va a organizar Vida y Esperanza, libres de adicciones. Una actividad que encumbra a lo que es el tejido asociativo de la ciudad de Linares, que es incomeable y yo siempre lo he dicho, que es uno de nuestros mayores patrimonios. El altruismo que tiene nuestra gente, la generosidad y la capacidad de trabajo para con los demás. La actitud solidaria de los ciudadanos de Linares siempre es destacable y a todo el que viene le llama muchísimo la atención. En este caso, las Administraciones públicas siempre nos intentamos apoyar en el tejido asociativo porque ellos llegan donde nosotros no somos capaces de llegar y ven donde nosotros no vemos. En este sentido, tiene mucho más valor la actividad que van a llevar a cabo y sí que es muy destacable porque lo que pretenden hacer es multiplicar ese esfuerzo para el futuro y conseguir que, si antes decíamos que es el brazo ejecutor de la Administración pública en aquellos lugares o en aquellos espacios o en aquellos rincones sociales donde la Administración no es capaz de llegar. En este caso, lo que hace es articularlo para que pueda llegar mucho más lejos y pueda alcanzar… Como siempre, agradeceros vuestra presencia y os vamos a contar nuestras actividades más inmediatas. Durante los días 15, 16, 22 y 23 de este mes de febrero, tenemos un curso de monitores de primer nivel donde, debido a la demanda que tenemos, vamos a tratar de ampliar el grupo de la actualidad que tenemos. En este curso explicaremos una breve historia del alcohol, remontándonos hasta 3.000 años antes de Cristo. Hablaremos del concepto de la droga, adición, dependencia, tolerancia y un breve esquema de la ruta que recorre el alcohol en el cuerpo tras su consumo. Hablaremos de lo que es una asociación y por qué nos asociamos, de la comunicación, de lo que es un monitor de autoayuda, de la acogida y la manera correcta de hacerla, de policonsumo y la relación de la mezcla del alcohol y las drogas. Otros temas que trataremos acerca de los monitores serán cómo expresarnos con claridad y prestar atención a las emociones que estamos transmitiendo. Por supuesto, tendrá el curso ejercicios prácticos de evaluación y, cómo no, diplomas asistenciales. El curso en cuestión lo impartirá nuestra psicóloga, Mariló Martínez López, y la colaboración de un monitor de autoayuda. Está subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén. Por otro lado, el día 19 de marzo, de cuatro y media a seis y media en nuestra sede, vamos a colaborar con el Ayuntamiento, dentro de las actividades que este organiza, en torno al día 8 de marzo, con una charla-coloquio titulada Mujer, piensa en ti. Este taller también será impartido por nuestra psicóloga y tenemos previsto que asistan entre 20 y 25 mujeres. Por último, anunciaros que el 29 de marzo, desde las 10 horas hasta las 11 y media, en el centro de la minería, celebramos nuestra sexta jornada de vela. Aquí la psicóloga encargada de darnos la ponencia será Beatriz Trillo, psicóloga afincada en Málaga y que ha colaborado en Linares con alguna que otra asociación. La ponencia se titulará ¿Por qué soy adicto o adicta? Entregaremos algunos diplomas y también habrá algún que otro testimonio. Hemos elaborado este documento, la memoria de 2019, donde aquí explicamos claramente todo el curso pasado. En cuanto a junta directiva, el equipo técnico lo mantenemos, el equipo técnico de vela lo compone Mariló, que es la psicóloga, y Mercedes, que es la trabajadora social, Mercedes Guzmán, además de que seguimos trabajando en colaboración con el centro provincial de drogodependencia de aquí frente al ambulatorio. Y también nos asiste su psicólogo Ginés, su médico Alfonso, cuando tenemos algún paciente que tenemos que trasladarlo al médico, pues colaboramos con el CPD. El equipo terapéutico este año pasado lo componían seis monitores de autoayuda, tres hombres y tres mujeres, además de la psicóloga. También tenemos la comisión de cuentas, que son tres socios ajenos a la junta directiva, donde una vez al año fiscalizan las cuentas de la asociación. Y luego, en lo que corresponde al tratamiento, decir que este año pasado hemos tenido tan solamente una recaída. Una recaída de una persona, de un varón, que por no llevar adecuadamente el tratamiento, pues recayó a mediados de año. Por tanto, hemos tenido un 97,37% de éxito. Nos hubiera gustado no tener asociación. Nuestro gusto sería no tener asociación. Sería una seña de que no hace falta tratamiento a nadie, porque todo el mundo está fuera de esta lacra que son las drogas. En cuanto a la acogida, durante 2019 hemos realizado un total de 39 acogidas y 24 seguimientos. Los seguimientos son el seguimiento que hacemos a la persona que llega a la asociación posterior a la acogida, para ver, para comprobar. Pues la persona llega consumiendo. Llegan, van a la asociación a quitarse. No llegan quitados. Llegan, van a quitarse. Entonces, le hacemos unos seguimientos. La psicóloga ha tratado a 34 personas. Y en cuanto a terapias, pues este año hemos realizado 29 terapias de primer nivel. 11 de enfermos. 11 de familiares. Hemos tenido 11 psicoterapias. Y hemos tenido otra terapia de especias problemáticas. Estas terapias de especias problemáticas son a personas muy difíciles, muy difíciles, que tenemos que darle tratamiento individualizado. Entonces, hemos tenido una terapia concreta con una persona de este tipo. Y el equipo terapéutico, para coordinar todo esto, pues se ha reunido durante el año en 10 ocasiones. Después damos unos datos de interés en cuanto a organigrama, actividades. Las actividades que hemos realizado todo el año, mes a mes individualizadas, que ha sido un año muy extenso. Y, por último, hemos hecho autocrítica también, con el grado de cumplimiento de lo que habíamos dicho primero de 2019. Y lo que efectivamente hemos hecho. Hemos hecho autocrítica y hemos elaborado unas líneas de mejora para el año 2020 llevarlas a cabo. Por último, hacemos una serie de agradecimientos que, si me permitís, los voy a leer porque quiero leer a quién agradece la asociación, especialmente su colaboración. Entonces, decimos aquí, una vez realizado el trabajo del ejercicio 2019, lo que corresponde es pasar a los agradecimientos. Por tanto, desde esta memoria queremos agradecer su trabajo y dedicación, en primer lugar, a nuestros asociados y asociadas. Sin ellos y ellas, sería imposible mantener este proyecto. También agradecemos la labor de todas las personas que han pasado por Vela, aunque no sean socios. Sabéis que en Vela hay socios y tratamos a muchísima gente que no son socias, porque el tratamiento no se lo negamos a nadie, absolutamente a nadie. Tienen el mismo tratamiento que un socio. Exactamente igual. Entonces, agradecemos a los socios y a los que no son socios. También agradecemos muy especialmente la labor del equipo terapéutico, que han realizado un trabajo ejemplar, un trabajo de sacrificio y dedicación inmejorable, completamente altruista. Quizás un poco esturbiado, porque el año pasado también tuvimos una dimisión importante, la del presidente que teníamos entonces. Entonces, quizás un poco esturbiado por esa renuncia. No podemos olvidarnos de nuestra trabajadora social Mercedes. Mercedes hace un trabajo, el trabajo que es el sostenimiento económico generalmente de la asociación. Aparte de la cuota de los socios, ella es la que elabora todos los programas de las subvenciones a donde pedimos el dinero, a las administraciones donde pedimos dinero, entre otras el ayuntamiento. También agradecemos la labor a Marilón, nuestra psicóloga, y agradecemos especialmente a nuestra presidenta Rosario por su valentía que tuvo en coger este cargo, que no es fácil. El cargo de presidente o presidenta no es nada fácil. Por último, también agradecemos a todas aquellas personas u organismos que han hecho posible el cumplimiento de nuestro objetivo. A nuestro ayuntamiento, cuando digo a nuestro ayuntamiento, el año pasado tuvimos dos corporaciones. Tuvimos la corporación Juan Fernández Alcardi y ahora tenemos la corporación Raúl Caro Alcardi. Pues a las dos corporaciones agradecemos su ayuda. También agradecemos a la Junta de Andalucía. Nosotros trabajamos con la Junta de Andalucía en la Consejería de Salud y Familias. Pues agradecemos a ellos, a la diputación y a nuestras dos federaciones, donde estamos federados, Agrúpate y la FARC. A la alcalde anterior y a la actual y a todos los concejales y concejalas que nos ayudan de la corporación anterior y de esta corporación. Y, por último, también agradecemos a los medios de comunicación que estáis aquí presentes y que habéis cubierto siempre nuestros actos sin ningún tipo de problema. Gracias. 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 Gracias.